Son unos hojazos negros, igual que estas penas de amores Por tu veneno, alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día, me decían casi llorando No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor, nos olvidaría y se deja Que un viejo amor, que nuestra alma se aleja Pero nunca viste adiós, que un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos Que miraron con desprecio, diamente y sin enojo Al notar aquel desprecio, de ojos que por mi lloraron No comprendiste con el tiempo, su recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor, que nuestra alma se aleja Pero nunca dices adiós, que un viejo amor Que un viejo amor, que nuestra alma se aleja Sobre la alma se aleja Que un viejo amor, que nuestra alma se aleja